Hoy es 9 de diciembre y queremos festejar Porque ya es tu cumpleaños y te vamos a cantar Porque ya es tu cumpleaños y te vamos a cantar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas feliz Que los cumplas, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz ¡Gracias! 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 Gracias.